Veo muchos jóvenes, eso es una alegría de verdad veros y estar aquí interesados en esto que hoy vamos a contar. Y yo creo que uno de los grandes compromisos que en la vida yo adquirí con mi profesión fue esa, la de intentar transmitir valores, la de intentar transmitir la idea de que el flamenco como arte es uno de los grandes instrumentos que tiene la humanidad para hacernos mejores, para convivir mejor, para poder hacer que esta vida y este mundo en el que todos estamos en el mismo barco sea más feliz. El arte yo creo que tiene esa misión de transmitir valores, de transmitir emociones y de hacer a los humanos más humanos. Bailo desde que tengo cuatro años, me dedico a la creación un poco más adelante porque la cuestión creativa va surgiendo a medida que vas adquiriendo más experiencia en la vida y tenemos una compañía que ya va a cumplir 28 años, que además eso significa tener una empresa. Es decir, que para bailar hace falta muchas cosas, no solo bailar, sino también dedicarse a otras muchas cosas en el día. Ensayamos mucho, el esfuerzo es fundamental porque sin esfuerzo prácticamente no sale nada, pero tiene algo hermoso que es poderse encontrar con el público y algo necesario, porque como sabéis, para que el arte exista no solo hace falta el artista, sino sobre todo hace falta un ojo espectador que se emocione con ello. Cuando me ofrecieron esta experiencia pensé, ¿cuál es el objetivo fundamental de que al final de esta horita que vamos a pasar juntos todos nos vayamos a nuestra casa? ¿Con qué mensaje? Pues yo creo que el fundamental y al que yo creo que me he dedicado toda la vida y es que a que conozcáis un poco más lo que es el flamenco, lo que es la danza. A que sepáis que bailar no viene de un acto espontáneo solo, sino que detrás hay mucha preparación, hay mucho estudio, hay mucha investigación. Y que cuando vemos una obra en un teatro, no sé si habéis visto muchas obras flamencas, coreográficas vosotros, pero sí me gustaría que por lo menos a partir de ahora vierais un más allá de eso que veis y de esa hora y cuarto y media que disfrutáis y que es maravilloso que sea así, pero que vayáis todavía más allá. Que en una obra siempre hay un proceso creativo que hace y que lo configura y que es lo que le da el valor y los contenidos a todo aquello, a aquel producto final que veis. El flamenco, por tanto, tiene también este proceso creativo, tiene también estos contenidos, tiene también este punto de investigación, tiene también esta idea de que dar un paso viene de todo un proceso que significa y que es largo y que voy a intentar un poco desgranar y espero que os vayáis con unas ideas muy claras. Y sobre todo si os pediré, porque ya que es un masterclass o un class, por lo menos una clase, que hagáis preguntas. O sea, estamos libres ahora a partir de cualquier cosa que diga y que sintáis curiosidad, por favor, preguntad, porque eso nos va a ayudar a todos a entender mucho mejor. Por tanto, ¿qué es un proceso creativo? Pues un proceso creativo es un viaje, es un trayecto que nace de un germen, como todas las cosas, tiene un origen. ¿Cuál es el origen? Una idea. Una idea que queremos y que... Yo siempre cuando defino las ideas me acuerdo de una escena de Harry Potter que había como muchas llaves flotando, no sé si la tenéis presente y había que coger una. Pues las ideas son así. O sea, en la mente de lo que nos dedicamos a la creación hay como muchas ideas, muchas llaves flotando y hay una que es la que es la idea, hay una que es la que tiene la fuerza, o sea, hay una que es la que se impone porque es la que va a... la que tiene todos los contenidos para ser la idea, la idea de ese trabajo que vamos a hacer. Y yo me dejo llevar mucho por esto porque los que nos dedicamos a la creación tenemos muchas ideas pero no las elegimos por un interés en concreto sino porque a veces son las que se imponen y es como esa llave flotando hay una que es la que tú sabes que tienes que agarrar y hay una que es la que te va a abrir la puerta de ese camino que vamos a emprender. Así pues esa idea es la que es el origen y el germen de todo ese camino que vamos a hacer. En concreto mañana representamos una obra que se titula Óyeme con los ojos y que lógicamente como os cuento nace de una idea. La idea era la búsqueda de uno mismo, la idea era el apoyarse en el misticismo que es esa necesidad que todo ser humano tiene de conocerse mejor a sí mismo, de trascender y que está presente en todos nosotros tengamos la edad que tengamos porque un niño desde que tiene conciencia se preguntará quién soy, qué hago, quién es mi mamá, quién es mi papá. Es decir, esas ideas de quiénes somos cada uno de nosotros están nosotros. Óyeme con los ojos nace pues de esta idea, era la idea de hacer un solo también porque en mi vida hemos hecho muchas obras creativas pero un solo como tal, como centro bailaor, digamos, de la obra, hasta ahora no lo había hecho y era también el origen para hacer un listado de contenidos y un recorrido con un orden que es lo que llamamos dramaturgia. Para ello trabajo con el Arbiel Harti, que es mi compañero, él es poeta, él es escritor y conjuntamente hicimos todos esos contenidos, es como una especie de guión que va a marcar lo que la obra va a contener. Os voy a poner unas imágenes de esta obra, de Óyeme con los ojos y sí me gustaría que me hicierais alguna pregunta. Partimos de la idea de un origen, de una idea, como os digo, de una dramaturgia que es la que va a marcar todo el orden emocional, todo el orden de contenido, todo lo que va a decir esa obra y que va a ser como lo que también llamamos una escaleta o un guión de la obra. Así pues para no... Si tenéis alguna pregunta, recuerdo. Acostió. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aparte de movimiento, escuchamos música, escuchamos palabras, ¿y cómo hemos llegado a eso? Por supuesto, a partir de esa idea que ya os he explicado bien y cómo llegamos a ella, hay una investigación para partir de la idea del misticismo y de la idea que habita en nosotros sobre la búsqueda de uno mismo y del más allá, que es, ¿cuáles son los contenidos que podemos sacar y extraer para construir unos textos, para construir una música, para construir una puesta en escena, una luz, un vestuario, para hacer esa creación orgánica que es la que configura una creación coreográfica. Para ello, pues hay los textos que están en Óyeme con los ojos, los cantes que escucháis, están totalmente vinculados a la idea del misticismo y hay poetas desde Rumi hasta Ibn Arabi, hasta Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, el propio Larville Harti, hay poemas también de laico que no tienen esa vinculación religiosa, como por ejemplo José Agustín Goitisolo, es decir, toda esa investigación que hicimos para encontrar esos textos y para vincularlos a la obra tienen ese tono común y esa búsqueda y esa relación con el misticismo. Pero a la vez, todos estos poemas tenían que tener una música. La música está totalmente vinculada al flamenco, son palos flamencos. Esto que habéis escuchado ahora son unas tonas que son cantes que se acompañan raras, normalmente no se acompañan por un instrumento, sino por el propio ritmo, pero hay otros cantes, como por ejemplo son fandangos, como son seguirillas. ¿Os suena todo esto? ¿O hablo del flamenco demasiado? Hay alegría, hay tangos, y esas letras también para construir la música fueron adaptadas a todos estos palos y a todos estos ritmos y compases que configuran el flamenco. Aquí en concreto lo que escuchabais era un texto de Ibn Arabi, pero lo curioso que descubrimos a la hora de hacer este camino en Óyeme con los ojos es que aunque todos los poetas vinieran de diferente origen, algunos árabes, otros de India, también hay de Tagore, hay algunos textos de Tagore, de Marruecos, de España, al final las palabras que usaban eran prácticamente las mismas. Ahora no distinguiríamos si esto podría ser un texto de Fray Luis de León, donde se habla del amor, donde se habla de esa búsqueda. Todos coincidían siendo de diferentes épocas y siendo de diferentes culturas. Yo creo que eso es una de las cosas que nos hizo tomar la decisión de contar con ellos. Pero es que podríamos haber elegido a lo mejor uno tibetano o uno africano. Al fin y al cabo es el punto en común, como digo, que tenemos todos los seres humanos y ese misticismo religioso laico que habita en nosotros. En cuanto a la coreografía, hoy en una entrevista me hacían una pregunta, ¿cómo se bailan las palabras? Bueno, yo creo que eso todo el mundo lo piensa porque cuando cuento todas estas cosas, todo el mundo al final dice, ah sí, sí, vale, pero ¿cómo bailas eso? Es decir, una cosa es esto y otra es bailar. No, todo va unido. En cada paso, en cada movimiento hay una reacción expresiva a una emoción. Y aunque esto para mí sea muy familiar, entiendo que a vosotros os cueste un poco más entender, porque a lo mejor no todo el mundo somos capaces de expresar bailando. Pero esa idea de que la danza es totalmente la expresión de una emoción, eso creo que sí lo entendéis. A partir de una palabra que nos transmita una serie de contenidos emocionales, somos capaces de expresarla. Entonces hay muchos movimientos, como veis, creo que os habéis fijado, que son como cuadrados, que son como redondos. Todo eso viene de un proceso, digamos, de ir destilando contenidos y símbolos que en esas palabras estaban. En Óyeme con los ojos, la simbología es muy evidente, como veis en esos movimientos, los redondos, los cuadrados, son como las bases del ser humano. En cierta manera, lo redondo y en muchas religiones expresas sí viene a significar o viene a simbolizar lo que es lo celestial. Y lo cuadrado es lo terrenal. En este caso hay una puesta en escena donde el escenario es totalmente cuadrado, nos situamos dentro de un cuadrado, como el espacio y la tierra que pisamos, y luego hay una relación continua con las luces, con el vestuario, como veis aquí. Este es un vestuario totalmente redondo, un vestido totalmente redondo, que nos sitúa en un espacio escénico y un espacio de vestuario, digamos, también. Otra de las cosas, yo creo, que trabajamos muchísimo es sobre la idea de cómo nos vestimos, porque cada cosa que nos ponemos, cada cosa que expresamos, cada cosa que oímos, está relacionado y está íntimamente destinado a transmitir ese mismo mensaje. Todo está coheccionado. Cuando imaginé este vestido totalmente redondo y que, además, como digo, definía un espacio escénico, pensé que era la idea de que, más allá de todo ese mensaje que queremos transmitir, el ser humano siempre va vestido, siempre lleva algo encima que lo cubre, pero que, además, lo descubre. Tal y cual nos vestimos nosotros, expresa lo que somos. Totalmente pasa igual en una obra coreográfica. El vestido no es algo que viene después y que no tiene nada que ver. Está íntimamente relacionado con todas esas ideas que queremos transmitir. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, que no veo valientes ahí que se decidan. A ver. Yo no voy a decidir. Venga. Lo has insinuado al principio. Está claro que, sobre todo, el teatro, que es el arte de la palabra, nace, diríamos, del conflicto, del conflicto del hombre consigo mismo, del hombre con su entorno. Esa trascendencia es lo que ha hecho que nazca el arte. Es decir, tú partes de un conflicto tuyo personal a la hora de buscar esa solución al conflicto, en este concreto, en este espectáculo. Te estás preguntando, cuando tú coges poetas, místicos y tal, ¿qué es lo que te estás preguntando? ¿Qué es lo que tú quieres realizarte como artista y como persona? ¿Cuál es tu conflicto? Para llegar a ese punto de, voy a coger a los místicos. ¿Te estás preguntando tú algo? Por supuesto que todas las obras nacen de una pregunta. Precisamente, la pregunta es, ¿quién soy? ¿Cómo me encuentro en este momento en mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Puedo conocerme aún más? Son todas esas preguntas que no nacen al azar, sino que nacen por un momento concreto de la vida. O sea, yo ya he cumplido más de 50 años. La carrera profesional se va definiendo también por tu estado físico y por tu estado emocional y tu estado personal. Y en este momento era esa la pregunta. ¿Hacia dónde voy? ¿Hay un más allá incluso dentro de mí para sacar, para poder seguir dando y creando? Pues ese es el estado mío actual. Esta obra, digamos, define eso. Sí, totalmente detrás o antes de cada obra es siempre una pregunta. Mira, es un proceso muy curioso. Normalmente en el flamenco es un arte muy individualista. Es decir, yo empecé haciendo solo. O sea, si tengo que definir mi carrera profesional, desde pequeña siempre hacía solo. Eran bailes, claro, menores, no tan complejos. Las creaciones eran muy... Pero sí hay un aspecto creativo individual en el bailador y tal como se entiende el flamenco, que es muy individualista. El llegar a tener una compañera precisamente para poder avanzar en las ideas que quieres expresar y con las que quieres crear. Y para eso necesitas hacerte de un equipo. Y no te escondo que hay un compromiso que tú ya quieres con tu compañía. Es decir, como bien os decía, tener una compañía es tener una empresa. Os cuento una anécdota porque yo creo que esta es la que define muy bien esta cuestión. Cuando bailas y empiezas a bailar menor, no sé qué, empiezan ya todos esos trámites. Y ya al final del tiempo, cuando ya me convertí en empresaria y me dijeron, es usted empresaria, para mí fue un choque. Porque en realidad es como que vivimos muy lejos de esta cuestión. Y es la realidad. Es decir, somos empresarios. ¿Qué pasa? Que con el tiempo te rodeas de un equipo de personas, que tú precisamente haces una empresa para trabajar con personas y hacer posible tu proyecto. Y tiene ese compromiso, esa responsabilidad. Son familias, son gente que tienen que vivir, que viven de eso. Y vas haciendo formatos grandes donde tú, es verdad, puedes realizar esa creatividad, pero con la que tienes que tirar. Es decir, no sé si me entendéis, es una responsabilidad como empresario de mantener esa empresa activa. Y todos los formatos que se hicieron fueron formatos grandes. Entonces, esto fue así. Y cuando tú tienes una compañía, estás más pendiente de los demás que de ti mismo. O sea, yo creo que un poco yo me con los ojos he conseguido que todo el mundo esté pendiente de mí. No sé si, pero hay algo de eso. Os lo confieso, no es algo, era una necesidad también. Mucha gente me dice, bueno, pero aquí te acabará reventada porque eres tú sola bailando. Pues yo bailo igual que en otro espectáculo donde somos más. Pero estoy más aliviada porque no estoy pendiente de si aquí este chico, la entrada de la guitarra ha sido a tiempo. Si la luz ha llegado a tiempo, si el vestido de esta chica no lo lleva bien planchado así. Porque estás pendiente de mil cosas a tu alrededor. Pero era algo que tenía que hacer, es como un poco volver a lo esencial. Ya a partir de esto hemos creado otra obra, donde somos otra vez un batallón de gente. O sea, que yo creo que era necesario hacerlo por todo esto que hemos comentado. Y después de la experiencia de Óyeme con los ojos, de bailar sola y de estar sola en el escenario como espectáculo, porque bailar sola has bailado en otros momentos. ¿Cuál es la consecuencia que has aprendido? ¿Cuál es el resultado de Óyeme con los ojos? Bueno, el resultado es un poco ponerme a prueba también físicamente de cómo estoy. Y también yo creo el dar pie a la siguiente creación, porque todas las creaciones están conectadas. Después de Óyeme con los ojos hemos hecho una oda al tiempo. Y yo creo que todo esto tiene que ver. Yo creo que hasta eso lo podemos entender sin que sepamos de qué va una oda al tiempo. Pero me acuerdo que cuando empezamos el Arby y yo a trabajar sobre esta idea que estaba ahí rondando, el tiempo estaba ya tan bien adelantado, la idea del tiempo y la reflexión sobre el tiempo, sobre la transformación, sobre la situación en la que ahora vivimos, donde las cosas están como están y son un poco convulsas. Todo eso ya estaba como preanunciado en Óyeme. Yo creo que cada obra te va marcando, y yo creo que son los maravillosos caminos, y te va enseñando la llave que tienes que coger, esa que está por ahí flotando. Cada una te lo va como insinuando. Y eso es lo que ha pasado con la siguiente obra. El descubrir, pues siempre descubre cosas maravillosas y yo creo que una de las cosas mejores que tiene hacer una obra y a la que yo creo que siempre le debemos de dedicar más tiempo es a la investigación, por ejemplo. Yo creo que me gustaría que una obra durara, su proceso creativo durara a lo mejor no estos dos años que hemos estado, sino incluso me daría un añito más para sacarle más jugo, para aprender más cosas, para descubrir más cosas, para conocer más a los poetas con los que hemos trabajado, digamos, con sus palabras, para conocer más a los seres humanos, para conocer, para llegar a otros caminos del conocimiento personal. Yo creo que la investigación es una cosa maravillosa en este trabajo que hacemos. El saber que, por ejemplo, esa letra y ese poema de Fray Luis de León perfectamente encaja con unos fandangos naturales flamencos y eso te hace llegar a conocer que en realidad el flamenco no es algo único, sino que viene de toda una herencia ancestral que tenemos en nuestra poesía popular y tradicional y en nuestra riqueza y en nuestro tesoro que tenemos en la lengua y en las palabras que usamos. Es decir, que ahí vas descubriendo mil cosas. Por ejemplo, esta bata de cola. En un momento, en Óyeme con los ojos, me pregunté, ¿cómo es el universo? ¿Qué sonido puede tener? ¿Qué música tendría si fuera musical? Y probablemente lo es, en el momento que confluyen varios sonidos y con una cierta estética ya hay una música. Y yo creo que el universo tiene una música. Me acuerdo que reunía al chelista y al violinista y le dije, a ver, ¿cómo suena el universo? Y me miraron así. Porque en un momento dado, en la obra, estos espacios que os definía de una manera un poco dura y a lo mejor no me he sabido explicar muy bien, estaba el espacio, como decía, cuadrado, que es ese escenario de siete metros por siete metros, y el círculo de ese espacio celestial. Entonces, yo me situé, dije, vamos a hacer una seguirilla. Esta seguirilla se sitúa en el espacio, es algo que gira como giran los planetas, es el baile de los planetas, se me fue la olla en ese sentido. Digo, ¿pero cómo suena todo esto? Y empezamos a indagar, a sacar sonido, a estrujarnos la cabeza y los instrumentos para ver cómo imaginamos ese sonido, totalmente imaginado, porque nadie hemos ido a la luna o hemos cogido para saber qué sonido tendríamos y qué escucharíamos. Y de ahí surgió esta bata de cola, a la que puse de nombre Marisol, porque en un momento dado yo me veía girando, como gira el sol y como giran los planetas alrededor del sol, y salió una música maravillosa, totalmente podríamos decir que es de Stravinsky, porque no se entiende bien por qué palo flamenco va, pero sí tiene esa… Vas descubriendo cosas, vas descubriendo que eso te llega a un tono de la seguirilla que luego va a cantar la cantadora, vas descubriendo que esa luz que tiene que tener es una luz imaginada, pero que a la vez es una luz en la realidad de la imaginación humana, no sé cómo explicaros. Es decir, que los procesos creativos y toda esta cuestión de la investigación es totalmente excitante en ese sentido de cómo te va llevando y descubriendo otras cosas. A ver, hay más. Sí, yo quería, ya que aquí hay tanta gente joven, universitaria, que está en una fase muy importante de la formación, yo te quería preguntar si nos podías hablar un poco de tu formación, de tus maestros, de tu inspiración en esas primeras etapas, de alguna toma de decisiones. Sí, bueno, pues, como os dije, empecé a bailar o a tener esa inquietud por ahí baila a los cuatro años. Mi formación, estudié la carrera de danza y, bueno, llegué hasta el COU, que ya era un hito en esos tiempos porque ahora lo tenemos mucho más fácil con los grados superiores que conjugan lo que es la preparación académica o escolar con la artística. Pero en ese momento mi vida era muy loca desde ya los siete años, que era ir a las academias de baile que en ese momento había en Sevilla, seguir los cursos por libre por el Conservatorio de Córdoba y ir a clases nocturnas de siete a once menos cuarto, que yo iba al Instituto Velázquez en Sevilla. Es decir, que ahora yo creo que todo esto está un poquito más organizado, pero en ese momento era muy difícil de compaginar todo. En mi familia no hay nadie que se dedicara al flamenco ni a la danza. Mi padre es matemático y mi madre es empresaria, madre de cinco hijos y las matemáticas se han estado muy presentes en mi vida y yo creo que las matemáticas están muy conectadas, no solo yo, ya lo dijo Einstein también, pero con lo que es la danza, con lo que es la música, con lo que es, todos son maneras de conjugar, de llegar a fórmulas para un resultado o de llegar a un resultado a través de una fórmula. Yo creo que en esto consiste la creación también artística y me apasionan las matemáticas, es decir, por esa herencia o por la relación que existe y luego yo creo que la formación académica también más fuerte que yo he tenido, aparte de grandes maestros como trabajar con Antonio Gades, que os recomiendo que echéis un vistazo como coreógrafo y como bailarín y sobre todo también por su mensaje y por su contenido humano que hay en él y con otros maestros en Sevilla, desde Adelita Domingo hasta Manolo Valdivia, hasta María Magdalena, es decir, que he tenido una lista de maestros muy importante a los que vas reconociendo a medida que vas cumpliendo años, porque los maestros son fundamentales. Pero yo creo que lo que más luego me ha aportado ha sido el viajar. Desde los 16 años yo ya iba de gira y mi primera gira internacional fue a Japón y a la Unión Soviética, porque en ese momento era la Unión Soviética y fue una gira de tres meses. Claro, con 16 años ya yendo a Japón, a esta gira, conociendo, viendo todo ese mundo y eso fue ya uno parar. Mi vida es un viaje continuo y es llevar la maleta. Y yo creo que eso también te aporta mucho a tener otra visión sobre lo que es el ser humano, que como digo, todos estamos en este mismo barco. Esa diversidad, esa riqueza, esa capacidad del flamenco que tiene para poder dialogar sin ningún complejo y sin ningún miedo con otras artes, con otros lenguajes. Los encuentros que tienes en la vida, con José Saramago, por ejemplo, el hecho de que una vez se me ocurriera bailar un poema de él, me abrió la puerta maravillosa de conocerlo, de que le trabajara con él, el que fuera él el que me lo leyera y me lo contara y yo lo bailara, el tener esa relación con él y el poder tener el conocimiento y solo la posibilidad de escucharlo. Yo creo que en la vida esos encuentros son los que te hacen que vayas aprendiendo, que vayas configurando tu formación, el aprender que nunca se acaba, el encuentro con mi marido, con el Arby, que ha sido el que me ha aportado tanto en lo que soy, en cómo soy, en lo que expreso y cómo lo expreso. Bueno, yo creo que la vida, la formación está siempre, o sea, ahora aquí soy estudiante y estáis ahí hincando codos y parece que eso se acaba y eso no se acaba, es decir, la vida es un continuo hincar codos y un continuo aprendizaje. ¿Estás contenta con el resultado de tu trabajo, de la obra, o estás satisfecha? Esa es una pregunta muy difícil. ¿Y sí o no y por qué? ¿A dónde te ha llevado antes y ahora? ¿Dónde estás ahora? Mira, lo que me ha llevado a entender la vida y la creación es que nunca una obra está terminada. Esto es una suerte por una parte y es un rollo por otra, porque es como que no se acaba, pero es más suerte que rollo, en el sentido de que una obra escénica siempre está abierta, sobre todo si tú la creas y la representas, a todos esos posibles cambios que continuamente quieres hacer. Es una suerte que tenemos porque siempre digo que un pintor, cuando va a un museo y ve su cuadro colgado dirá, a este le quiero meter mano y no puedo, porque ya está ahí colgado y nadie lo puede tocar. Pero una creación coreográfica, sobre todo si la representas, tiene esa maravillosa posibilidad de irla completando, de irle aportando cosas. Es como una persona, un bebé que tenemos, que damos al mundo y que luego lo tienes que ir alimentando. Entonces, si estoy satisfecha, ya solo tener la oportunidad, pero solo la oportunidad de poderlo hacer, yo creo que es un privilegio y es un motivo de gran satisfacción. Crítica, crítica tengo todos los días, si de ahí nace la continua ganas de irla cambiando. Ahora pondría esto, ahora le pondría un volante más aquí a este vestido, porque no sé qué, ahora cambiaríamos la luz, porque no sé cuánto. Pero continuamente hay un ojo crítico a las obras que hace y una exigencia continua. Buenos días María, muchísimas gracias por poder verla con los oídos, los que hemos tenido la suerte de haberla visto bailando en otras ocasiones. Mi pregunta es más técnica, porque siempre me fascina y lo he visto ahí, la perfecta iluminación de sus obras. Cuando uno ve un trabajo de dos años de preparación, me imagino que en el mismo lugar o en su propio estudio, no sé cómo funciona esto de la iluminación. ¿Tiene usted sus propios técnicos? ¿Tiene que trabajar con los técnicos de los distintos teatros donde va? ¿Es difícil en un ensayo previo de dos horas ese nivel de perfección que se necesita? Porque evidentemente yo he visto espectáculos donde ha fallado la iluminación y es un desastre. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo funciona. Sí, bueno, a ver, sí, es una pregunta muy técnica, pero es muy buena pregunta, porque, a ver, lo más interesante y lo más importante de tener una compañía es mantener su estabilidad. Esto quiere decir mantener un equipo estable. Eso es lo que más cuesta económicamente y también lo que más cuesta a nivel personal. Ya sabemos los recursos humanos lo que intentan siempre, mantener coccionados a un grupo de trabajo y a escucharlos y a atenderlos y a que cumplan y a que hagan. Entonces, el tener una compañía, lo más importante es mantener su estabilidad para llevar a cabo bien el trabajo y es lo que más cuesta. Por tanto, cuando yo hablo de compañía, hablo de bailadores, hablo de músicos, hablo de técnicos, porque los técnicos son fundamentales y hablo de un equipo de gestión y un equipo de dirección, que es lo que somos. Todo eso configura la compañía. Por tanto, el técnico es una figura importantísima, porque, aparte de los diseños que se hacen de iluminación y que normalmente nosotros trabajamos con Pau Fullana, que es, en este caso, el que ya ha hecho la iluminación de varias de nuestras obras, Dominique Yu, es decir, son pesos pesados dentro del diseño de iluminación y con los que trabajamos estupendamente, con los que nos entendemos estupendamente, porque si decimos, a ver, aquí necesitamos una luz contrastada, una luz que ilumine la parte baja para ver los pies en ese movimiento o en el giro de esta bata de cola, o sea, ahí hay, pues sí, hay una búsqueda para diseñar ese plano de luz, que es el que luego se va a llevar a varios sitios, pero hay un trabajo, digamos, de diseño de lo que va a ser la iluminación y cómo eso se va a ver, que hace el diseñador de luz, y luego hay un trabajo en gira, que es este al que te refieres, es decir, que cuando vas a un teatro, tú tienes que reflejar todos los aspectos creativos de esa obra en diferentes lugares de muy diferentes medidas e índoles, espacios que son más grandes, más pequeños, con un material de iluminación, con otro, y todo eso adaptarlo y tener esa capacidad de adaptarlo en el tiempo que tenemos para que reproduzca esa imagen y esa luz que queremos. Y eso es un trabajo arduo, porque aparte de que hay que saber interpretar todos los elementos técnicos que hay, también hay que saber transmitir el mensaje, digamos, creativo y el diseño de esa iluminación. Y ese es un trabajo que se encargan los técnicos de prepararlo, que es lo que están haciendo aquí para mañana, de adaptarlo todo, de prepararlo y de que todo esté a punto. Es un trabajo de relacionarse con los técnicos de los diferentes teatros, ya sean en China, ya sean en Japón, en la capacidad de Madrid con un técnico que está en Baden-Baden en Alemania. O sea, cómo cuando llegan allí se miran a la cara y dicen, venga, vamos a hacer este diseño y vamos a ver. Ese tipo de relación entre técnicos, pues también otro valor importante para poder llevar a cabo la obra. ¿Me entendéis todo esto que digo? A ver, un chico. Ah, bueno, estabas tú. Hola, María. Quería preguntarte si tienes total libertad a la hora de la creatividad dentro de que te enmarcas en un estilo concreto musical y de danza. Sé que te sales, que los artistas flamencos también se salen mucho del flamenco. ¿Hay algún tipo de cortapisa a la hora de contratar tus espectáculos en algún circuito que quiera ser más flamenco o menos flamenco? Quería saber un poco si coarta tu libertad, la de los músicos. Me imagino que tienes músicos que no son flamencos, que sí son... Bueno, sí. A ver, yo creo que tengo totalmente libertad para crear. De hecho, la base de la compañía y una compañía privada, una de las cosas por las que la tenemos es para poder crear en libertad. Nosotros producimos nuestras propias obras para precisamente crear lo que queremos crear y decir lo que queremos decir. En cuanto a los músicos, en la compañía hay músicos, y esto es una cosa muy interesante, hay músicos flamencos y músicos clásicos, y la convivencia y el diálogo de ellos es maravilloso. Vosotros no sé si conocéis bien la música flamenca y cómo trabajan los músicos flamencos y cómo tocan. No tocan con partituras, es decir, tocan de oído. Es decir, que toda la tradición flamenca se ha hecho a través del oído, no a través de partituras. No tenemos, como Beethoven, toda su composición, la seguirilla del nitri, de un cantador de la época, se ha ido transmitiendo a nivel oral y de oído. Entonces, esto hace que, por una parte, hubiera una desconexión entre clásicos y flamencos, pero ya ha habido grandes maestros, entre ellos Paco de Lucía, entre ellos otros muchos antes, Sabicas, que es de esta zona. Es decir, que han podido trabajar con músicos clásicos, que leen partituras. Y es curiosísimo, en los momentos de ensayo, de creación de la música, cómo conviven ellos y cómo dicen, a ver, tradúceme, el tono de do mayor, no sé qué, en qué, es al cinco por medio en la guitarra. Y es curiosísimo cómo el lenguaje musical, al final tocan juntos y cómo conviven. Y yo creo que esto anima a que los flamencos aprendan música y aprendan a leer música, porque eso le abre un mundo enorme a nivel de armonías, a nivel de composición enorme. Y le anima a los clásicos a tocar sin partitura, a tocar y a dejarse llevar por esa música, que es la música natural y es la que te llega por el oído sin necesitar de leer una partitura. Es decir, que es una convivencia muy enriquecedora y maravillosa. ¿Y musicalmente quién da la pauta? ¿Quiero que haya más un fandango o quiero que sea una música más abstracta? Bueno, nosotros, es decir, el arbi y yo. No, ahí en ese caso decimos, esto es una solea, en el caso, por ejemplo, ahora de una composición que se ha hecho para lo nuevo, que era con un chelista y un violinista. Pues ahí hemos indagado, era sobre el miedo, la idea era sobre el miedo, y era un compás por bulería muy rápido, muy estridente, muy angustiante. Entonces, esas pautas las voy marcando yo. Estos son aquí tres compases, son dos compases. En cierta manera, la composición viene marcada también por unas indicaciones coreográficas y por unas ideas, ¿no? Es sobre el miedo. Y ahí ha sido muy curioso porque hemos escuchado mucha música de contemporáneo, sobre todo, pero también hemos escuchado la de psicosis, ¿no? O sea, que también haya habido también otras líneas de investigación. Una pregunta. Antes de salir a escena, bueno, además de calentar, que imagino que tendrás que hacer, ¿qué es lo que sueles hacer una hora antes o prefieres concentrarte, estar un poco a tu rollo o prefieres distraerte más con tu equipo? Sí, un poco, si tienes algún método concreto para... Mira, yo te invito a que te vengas mañana al montaje y a los ensayos, que si quieres verlo lo vas a entender. Mira, antes de abrir el telón, lo que estábamos antes comentando, ¿con quién eras? Contigo. Sí, ¿cómo técnicamente todo se prepara? O sea, hay una preparación técnica importante de luces. Cada foco que tú veas encendido se ha colgado expresamente para ese día. Y a veces hay cientos de focos. Hay una prueba de sonido, hay un ensayo general para ver que toda la iluminación esté bien, para repasar las memorias de iluminación, todos los efectos de luces que hay. Hay un ensayo técnico y hay un ensayo también musical y de coreografía, para situarte en el espacio, para conocer... Porque cada escenario es un mundo, de verdad. O sea, me encantaría que pudierais venir y ver un montaje y cuáles son los ensayos previos. ¿Qué pasa? Que siempre vamos con la hora justita. Entonces, lo ideal sería tener una hora antes para tomarte un café, concentrarte, pensar en la obra y estar descansada. Pero en realidad vienes, a lo mejor, de tres días de viaje, de no sé cuántos días de gira, con el jet lag, corriendo y las cuestiones técnicas que siempre apremian mucho. Entonces, lo que me gustaría es tener un tiempo de concentración. Pero en la realidad me hago, me peino y me maquillo corriendo porque ya me dicen María, cinco minutos y ya tengo que irme. Pero hay un chip que salta. Cuando pisas el escenario, ya pisas otro mundo. Y hay una capacidad de concentración y de meterse en eso tan fuerte que hasta yo me sorprendo. Porque a veces llegas cansada. A veces he tenido fiebre de 39 y un gripazo que dice ¡Ay, yo tengo que hacer la función! Y aquí como que no pasa nada. Oye, pero se me quita hasta la fiebre. O sea, es una cosa increíble. Así que pasan muchas cosas antes de salir al escenario. Pero cuando sale, solo pasa una. Y es que está en el escenario y ahí ya te transforma. Hola. En primer lugar, yo soy un auténtico profano en el flamenco. O sea, no controlo lo que es el tema. Y quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, ¿se considera usted una bailaora o una bailarina contemporánea? Y si es así, ¿de dónde nace la necesidad de innovar el flamenco, de cambiar de lo que le han enseñado sus maestros a ser, como hemos dicho al principio, la pajés? A ver, mira, bailaora es una palabra que nos gusta usar a los flamencos y te voy a decir por qué. Es como un derecho adquirido. Es una palabra que nos define y que ya está en el diccionario de la Real Academia. Por tanto, nos enorgullece utilizar esta palabra como una palabra que nos define directamente y nos identifique directamente con lo que hacemos que es flamenco, como cantaora, cantaor. Son palabras que antes parecían que venían de un andaluz o de un castellano mal hablado, pero que en realidad definían. No es lo mismo una bailaora que una bailarina. Entonces, esta cuestión yo la reivindico mucho. O sea, soy bailaora. Lo que dice, ¿qué define una bailaora ahora en nuestros días? Pues podría ser también una bailarina contemporánea. ¿Por qué? Porque el flamenco tiene esa capacidad de ser un arte contemporáneo y podría ser que la palabra bailaora, y sobre todo en algunos casos más concretos y más directos, también sea una palabra que queda definida por la idea de bailarina contemporánea. Pero bueno, esto es ir muy allá, porque no siempre es así. Hay otras bailaoras que su dedicación es más tradicional o es más… En mi caso, yo siempre he considerado que el flamenco es un arte contemporáneo. Es un arte que dialoga con otras artes en nuestros días, que representa lo que vivimos ahora. Y que solo tenemos noticias de él, escritas en 1846. Lo que quiere decir que aunque en su formación es un arte ancestral, en su definición y en su identidad es bastante moderno, o en este caso contemporáneo. Pero modernidad, por otra parte, si lo asociamos a lo contemporáneo, que no quiere decir que sea lo mismo, pero modernidad creo que queda muy bien definida como tradición en movimiento. Es decir, la tradición que se para se queda conservadora, la tradición que se mueve es lo que hace que exista la modernidad. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿De dónde surgía la necesidad? De cambiar. ¿De cambiar los maestros a pasar a un estudio propio en un estudio? Porque yo creo que el arte o el artista, para que sea coherente lo que hace, tiene que ser personal y tiene que tener una personalidad. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, seguir las pautas personales que no son las mismas de mis maestros, la vida que vivo que no es la misma, la época que vivo que no es la misma, eso ya te permite y te da las opciones de esa diferencia. Yo no imito lo de mis maestros, yo expreso y reproduzco mi propia expresión personal, que está totalmente afectada e influenciada por mi propia experiencia y por mi propio tiempo. Y a partir de esa misión, ¿qué reacciones esperas del público? Bueno, que se hagan preguntas, que se hayan emocionado, yo creo que esa es la base fundamental. Es decir, que el arte tiene esa misión y ese compromiso humano que es el de cultivar las emociones, el que la persona que lo vea de alguna manera pueda pensar o se haga preguntas y llegar a unas respuestas. Y que yo creo que el emocionarse es algo, un ejercicio que hay que practicar a través del arte continuamente. Hace tiempo leí la historia de una chica pequeña que le iba muy mal en el colegio y le iba mal en todo, y entonces la llevaron a un especialista en educación, creo que era un psicólogo, y lo que hizo fue sacar a los padres de la habitación y dejar música puesta. Y vieron cómo empezaba a bailar como una loca y dijeron, pues esta niña lo que le motiva es la música, el baile. Y desde entonces creo que fue una gran bailarina. Entonces, yo soy del mundo de la educación y personalmente quería preguntarte por cómo descubriste tu vocación y si tuviste algún problema, porque estamos en un mundo en el que cada vez se valora menos el arte, y siempre más matemáticas, más inglés, pero siempre se habla menos del arte. Entonces, por un lado, cómo descubriste tu vocación y si hubo algún obstáculo, y también qué puede hacer el sistema educativo actual para que la gente descubra su vocación artística también. Bueno, pues yo creo que tú has dado con el quí de la cuestión, es decir, que el arte tiene que estar más presente en la vida de los niños desde ya. Hace poco estuve leyendo un estudio sobre la influencia de la música en el cerebro y cómo la música puede afectar positivamente al desarrollo del cerebro. Es impresionante y todo esto a lo mejor no se tiene en cuenta, pero efectivamente en la educación de los niños tendrían que estar las artes como una parte fundamental de su formación. Nosotros estamos totalmente absorbidos e inundados por ese tipo de educación académica, que es verdad que lo que más atiende son las cuestiones técnicas, académicas y tradicionales, como se entienden las cuestiones técnicas y académicas. Pero yo te digo que para estudiar música hace falta un conocimiento y un modo de funcionar matemático impresionante. Si veis una partitura y números, el compás de 3x4, eso mismo. Y cómo eso, os digo el de 3x4 como os digo el de... Cómo todo eso se va, como son continuas ecuaciones, el componer, el cómo se llega a un tono por otro. Es decir, que las matemáticas, lo importante es entender que no estamos desconectados. No existen las artes y las académicas, es que todo está conectado. Esta idea es totalmente falsa y es dañina, porque el que crea necesita también, o a su manera lo aplica. El que se dedica a las cuestiones académicas sería muchísimo mejor si escuchara más música, si estuviera, si formara parte de su vida, de su educación. Entonces, las artes en cierta manera también tienen ese valor curativo que tú mencionabas. Hay muchísimas prácticas en este sentido, pero no es tan valorada y eso es una pena. Y yo os invito a que escuchéis más música de todo tipo, a que veáis más danza, porque os va a enriquecer enormemente, vayan a descubrir muchísimas otras cosas, vais a amar mejor, vais a ser más completos, os vais a descubrir muchísimas cosas que os van a ayudar en vuestra vida cotidiana. Hola María. Ya es la hora. Sí, yo creo que tenemos que terminar ya. Vale. Tal vez me gustaría hacer una penúltima, porque desde hace nunca decimos nada. La última. Tú has recorrido los festivales internacionales más importantes y de más prestigio del mundo, vienes de Edimburgo, Edimburgo es el festival así importante que se hace en Europa, con Isimbrecic, ¿cuál es la recepción del público? Ya no solamente a tu compañía, a tu persona, sino en general a lo que representas, el mundo de la danza, del flamenco, ¿cómo recepción? Bueno, los públicos son el reflejo de lo que es cada cultura, cada país, en Japón no aplauden igual que en Estados Unidos, en Japón el 90% del público es femenino y ellas son muy modositas y aplauden así casi sin hacer ruido, porque tienen esa timidez social, en Estados Unidos silban y gritan y se ponen de pie, es decir, cada uno manifiesta su... pero en Edimburgo algo que nos ha totalmente maravillado y nos ha encantado es el recibimiento, por ejemplo, de Yo Carmen, que es una obra dedicada a reivindicar la voz de la mujer y cómo han recibido todo el mensaje que había en la obra, eso lo veíamos en el público, en las conversaciones que hemos tenido, en los encuentros que hemos tenido con el público, en su reacción, en las críticas, en la prensa, es decir, que yo creo que cuando tú lanzas un mensaje con una coherencia, o por lo menos lo intentas, siempre viene bien recibido y cada uno lo expresa a su manera, a veces hay silencios que tú dices esto como es, no les está gustando, no se están enterando y en cambio es una manera de respeto, es decir, que los públicos son como cada cultura y cada uno. Pues este público te agradece muchísimo. Gracias.